Buenas noches Manía Noventa y siete Se llama ¿Por qué te vas a una bachata bonita? Buenas noches Impresionante Sonido fan del noventa y siete Para todos los malos locos Rechiempre con la fanía El famoso Borreira Quincholo Terry La Habana Chiquillos 13 Sonido de la familia mexicana Mi manía Esta noche El enciendro se encuentra lleno de estrellas Pero de una se compara como tú Mi reina Para ver ese año De tu lado enamorado El famoso Scrapy Gran familia mexicana Deciera Dios sin darme a mi situación La madre es la vida Los padres y maestros Vivir sin dolor Me partas el corazón Se te olvidó la promesa Que existía aquel día Que te vas a hacer Que nunca me dejarías Estarías Siempre precioso Chambolín, mosca, junio, morro y sopa Deciera Impresionante Sonido fan del noventa y siete La madre es la razón La madre es la nina La madre es la nina Yacuitama El nani, choco, gasta y sonrisa Para coger sonidos Doche La nina es que da mi vino Es maqui, pinoso, chapa El pelo, chato, malo, foco Santasina yacuitama La madre es la nina La madre es la nina Con una carne en la mano Que deciera luna Tanto tiempo Lo loco enamorado Juanito El pueblo de las cruces Pa, 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 ni a manía Todos los borros locos Mañanemente hicimos Esta noche El cielo bajó un ancidito Para fritar los venturas Con todos honores Para tanta hermosura Vanessa te quiero Tan acostincito lo dices El famoso bale Cuando la gran familia me congana La preciosa Quarciera Entros de metros y planetas Que contiene las niñas más hermosas Parecen ya porque te amo El abuelo niños apocalipsis Gran familia mexicana Impresionante Omar Rojas Son todos primos tres Malo y califas que es bueno Que fácil es para ti Sonrisas con chero y sobate Solitos y concesarín El barrio Jerusalén Gran familia mexicana Impresionante El papas crazy homies Primos locos Gran familia mexicana Que nunca me deja de ir Siempre estarías Junto a mí Impresionante ¿Por qué te vas? La familia Pérez Martínez Soledad Morelos presentes ¿Por qué te vas? Para nuestro amor La solución Gran familia mexicana ¿Por qué te vas? El manito Gasper Sonrisas con chero y sobate Milo grises Canica Pelos Estúar con su teléfono Cascaritos con chero y sobate Cascaritos con chero y sobate Cascaritos con chero y sobate Santa Salabella Comodilla San Diego Lo canar Aniel 97 Para el famoso Gasper Para Miller Cejas Catriz, María y el griego Siempre con la mano Aniel 97 Nel 7 Vete, blanco, rojo, los colores de mi bandera Patriz 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? El capricho de Chocchi Verde Araña, muñeca, moche, chero y Paco, aguasón, esposo Chiquirín, raza, gringa Este es tuyo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todos Cris y Józ En otros pasos Perro, Lucido Melena, Chapurín, Bosco Morrison, Junior, Guacho Chamaco, parecita Todos que mandaron Cris y Józ Lapa Guerrero Presentes esta noche Aniel 97 ¡Granadita, llaguitral! ¿Qué fácil es para ti? Llegamos a la tuya Gracias por el citarme En chavas sonrisas El maíz grafi El bosco, Cascaritos, acerco, chayi El vino conmigo La tica triste niño Menos super chato Allá en el cielo La promesa Conciertos sonidinos El día que te conocí Impresionante Mi margen me deja No quiero vino ni cerveza Saludo a mi princesa Jessy, te amo Y mira nada más Impresionante Con mar rojas Te vas Brinca, que brinca Bota, que bota La bandota gran familia Correga, Cholo, la banda Chiquillos 13 Tanta cruz roja Para las chicas de mis sueños Colonia, Veracruz, siempre falla La banda de los reyes Teotras Los perros de la luce El maíz grafi Para el grande Gasper, Mami, Zombie, Rolas Charal y Cheo Que nos acompañan No quiero que te vayas Casey, Gómez Trinidad de Parma En Puig, Corona Naciendo 304 El papa es cruz, pofet, y pollo Yami El puerto de la vaca Juanes, Cholo, Víctor, Nacho, Marihuana Orgénico, Cucu, Caprichoso Podrá en la gran familia Impresionante Sonido afán en 97 Con las personas Coyula Gracie Jómez Malditos gastes Esto es tuyo Para el noventa y ciudad Juan Sierra En la noche Impresionante Omar Rojas ¿Qué pasa si fue para ti? Padrecitos los que faltaron Darno en la noche Internacionales del sabor Sonido Magia México Y quisiera Sonido Arias Con Yolita la Bella Para mi amor San Juan Castillona En parte del patas Gracie Jómez Impresionante Omar Rojas Todas las cosas se marchitan O Castillo se derrumba El amor de Dios me lo lleva Hasta la costa El pepe La maldita Soledad Moreno Impresionante ¿Qué pasa si fue para ti? De lado a lado Gracie Jómez Han llegado Trinidad de Parma Que muerto a la banca Juan Hernández Tu amor tenga su amor Que cruce Jerry Scume Cristo Para Choco Pico Marihuana Marihuana Marquete Pofeo El Pollo Tacho Con el grito de guerra Impresionante Soy de Fania 97 Quiero que te vayas De mi hija Donde seamos escandalosos Menotas Garcino Criminal Los reyes de Olco O de la gran familia mexicana Buena noche El impresionante Sonido Fania 97